Una invitación muy especial para este domingo 9 de abril, donde se conmemora un año más, donde se hace honor a las víctimas de nuestro país, donde queremos que ellas sean resarcidas de todo el daño que se les ha hecho por la inclemente guerra. Invitamos a todos los colombianos a que ese día estemos solidarios con todas las víctimas de nuestra República Dominicana.